Bienvenidos a un nuevo programa de personajes en esta segunda temporada cargada de historias, de cuentos, de personas, de momentos mágicos y de personas que sin lugar a dudas siguen marcando la historia. Hoy en compañía de mi colega Tati, ¿cómo estás? Hola Juli, para hoy tenemos un personaje que fue un poquito difícil en estos días conseguirlo, pero por fortuna lo tenemos acá en personajes. Doctor Rafael Iván, ¿cómo estás? Tatiana, Julián, muy buenos días. Pues muy bien, con esta bella mañana sonsoneña perfecta para conversar un rato. Bueno Rafael, ¿qué tal? Sí, empezamos destapando que aquí el día de gastar se gasta. ¿Ah, vieron con los regalos? Caramba, está muy bien. Esos recuerdos con olor al lecho. Sí señor, el arcón del Centro de Historia. Bueno, pero más que la revista, creo que la portada tiene como un valor muy significativo para su familia, para usted, cuéntenos qué hay en la portada. Bastante, Tatiana. Mira, pues hay que empezar por contar la historia de Arcón, que fue la revista que sucedió a Pregón, que fue muy importante para el Centro de Historia de Sonson, que con la muerte de don Néstor Botero Golsorti, pues la familia no quiso que siguiera saliendo la revista porque tenía una altura intelectual muy alta y pensaban que de pronto el centro no iba a ser capaz de continuar ese perfil. Decidimos seguir sacando la revista y empezó a salir Arcón, obviamente con el nuevo nombre. A mí me correspondió a partir del número 6 ser el director de la revista y había que hacerla enterita, o sea, tenía que tomar las fotografías, conseguir los artículos, todo eso. Esta fotografía sí es muy querida para nosotros. Es una casa en la vereda San Francisco, la finca se llama San Francisco, San Francisco, perteneció a la bisabuela paterna, está conservada casi original, los pisos son en piedra y en ladrillo, las tapias son de metro, las maderas son roble de hace 150 años, es una casa por ahí de 1840. De manera que sí, es un grato recuerdo, quedan invitados para acá, vamos allá a filmar otro programa otro día, cuando les guste. ¿Qué anécdotas o qué momentos que hubieran marcado mucho su infancia recuerda de ese lugar, de amigos, de hermanos, de primos, de locuras, de niños? A ver, Julián, no, realmente ninguna, porque San Francisco, como te digo, era mi bisabuela. Fueron mi padre y los primos de él y mis tíos los que de niños pasaban las vacaciones allá. O sea, mi bisabuela, todas las vacaciones se iba para San Francisco y se llevaba a todos los nietos. Hay unas fotografías muy interesantes de grupos allá, por ejemplo, misas dichas aquí en esta parte de la finca, en 1826, presididas por el padre Emilio Botero Ramos, que era muy amigo y muy cercano a la familia. Entonces, personajes como Celia Ramos Toro, Mercedita Ramos Toro, Ricardo Toro, el papá de Cristina, la de la Águila Descalza, mi papá, mis tíos, esta señora Isabel Ramos, que resulta que es parienta del ministro de Agricultura, en fin. En fin, sí tuvieron su niñez allá. A nosotros no nos tocó porque cuando estábamos niños, no sé, nos enviaban más como a Medellín, a Cali, que vivía la abuela, y al final era en la finca de los planes donde pasábamos vacaciones. Entonces, esta era una finca que no sé si por lo fría, tal vez porque no estaba muy acondicionada, tal vez porque al morir la bisabuela había quedado como propiedad de toda la familia, entonces como que nadie era el dueño. Realmente nunca pasábamos unas vacaciones allá. Yo vine a adquirirla por allá en los años 80 y de pronto a mis hijos sí les ha tocado estar allá en algún tiempo. Pero sí, muchas anécdotas. Si ustedes se leen el libro de Mercedita Ramos, Las remembranzas del viejo Sonsón, ahí se van a encontrar referencias a San Francisco. ¿Les suena el almacén La Cosecha? Claro que me suena el almacén La Cosecha. Un almacén agropecuario, pues tal vez de los primeros que se abrieron en Sonsón. Recordemos que a Sonsón llegó la Revolución Verde por allá en los años 50 y 60 con los fertilizantes, todo eso. Mi papá abrió, donde es hoy La Merusa, el almacén La Cosecha, en compañía con don Pablo Botero. Y fue un negocio que tuvo su tiempo hasta que mi papá decidió retirarse, por ejemplo, en los años 70. Que ya decidió más bien estar tranquilo en la finca. Se había muerto don Pablo, el socio. Y había empezado ya a venir una competencia muy fuerte, que era el comité de cafeteros, el almacén de la Federación de Cafeteros, todo eso, con abonos subsidiados, con productos subsidiados. Entonces ya el negocio iba como en decrescendo y él también ya estaba con ganas de retirarse. Entonces ahí terminó su vida, el almacén La Cosecha, pero apareció el cosechero y ya había 20 o 30 almacenes agropecuarios en Sonsón. ¿Y hermanitos? Nos contaron que seis hermanitos en total. Cinco. Fuimos seis, en mi casa fuimos seis. Yo fui el mayor. Nacimos todos en esta casa. En estos días que estaba yo cumpliendo años, no voy a decir cuántos, en los libros de genealogía lo consiguen. Le decía a mi esposa, mire, es simpático uno después de tantos años, despertarse cumpliendo años en el mismo cuarto de la misma casa donde vino al mundo. Porque en la época nuestra pues nacíamos aquí. Entonces nacimos en esta casa los seis, tres hombres, tres mujeres. Ninguno vivía acá, en Sonsón. Hay una particularidad que es simpática, pero le muestra a uno lo que ha sido la emigración de los sonsoneños. Porque a pesar de que mis cuatro abuelos eran nacidos en Sonsón, en este momento yo no tengo un pariente hasta el segundo o tercer grado con sanguinidad. O sea, aquí no hay ni un hermano, ni un primo, ni un tío, nada, absolutamente nada. Entonces dice uno, como unas familias que fueron tan grandes, tan numerosas, todo el mundo se fue. O sea, uno tiene más familias en Manizales, en Medellín, en Bogotá, que en Sonsón. Sus estudios primarios, gimnasio juvenil. Gimnasio juvenil diosesano, una época fantástica, un colegio armado a raíz de la creación de la diócesis de Sonsón. Éramos los niños consentidos del señor obispo. Y el padre Saúl Betancur, masculino únicamente. Muy buenos profesores y, pues, muy consentidos. El señor obispo nos atendía muy bien en el Palacio Episcopal. Pues, gratos recuerdos del gimnasio juvenil diosesano. ¿Y no le pasó por la cabeza, a pesar de que era como la formación inicial, no tenía que ser una condición de continuar como los estudios eclesiásticos? ¿O fue como dilema inicial y después no otra cosa? ¿Por qué tiene que ser aquí? No, eso sí. Hay una anécdota muy simpática en la familia. Cuando se celebró el centenario del nacimiento de la bisabuela, construyeron en el río Arriba un monumento a la Virgen del Perpetuo Socorro. Uno que es un arco, como hablaba a mano izquierda de la carretera, en toda la recta del río Arriba. Esa finca, que se llama San Rafael, era propiedad de la familia. Y entonces aprovecharon para hacer ahí el monumento a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y para el centenario hicieron una misa allá, con la presidida Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que era en ese momento el párroco. En esa época las mujeres no podían tocar los vasos sagrados. Entonces llamaban a los niños, pásenle al padre, corra. Allá armaron el altar, hicieron toda la cosa y cuando se llegó la hora de decir la misa, dijo el padre Alfonso, bueno, ¿quién va a ser el monaguillo? ¿Quién va a ayudar aquí? Ninguno de los tíos eso sabía cómo era el oficio. Y que dice Monseñor Alfonso, bueno, está bien que en la familia no haya un solo sacerdote, pero ni siquiera un monaguillo sí es muy triste. A ver, no, al contrario, yo fui refractario a esa parte de la vocación, porque cuando salíamos del gimnasio, que terminábamos el quinto de primaria, quedábamos planillados automáticamente para pasar al seminario San Alberto Magno. Y allá hacer el bachillerato o hacer filosofía, teología, bueno. Yo cuando terminé el quinto de primaria, me estaba planillado para seguir al seminario, pero armé revolución en la casa y que yo para el seminario no me iba de ninguna manera, que por ningún motivo. Entonces mi mamá me dijo, entonces, ¿qué quieres? ¿Para dónde se va a ir? ¿Para la industrial? ¿Para el liceo? Le dije, no, yo me voy para el liceo. Y efectivamente pasé al liceo a hacer primero bachillerato. Con tan buena suerte que al año siguiente se terminó el seminario y todos los compañeros que habían pasado del gimnasio al seminario tuvieron que devolverse para el liceo o irse en Desonzona a estudiar a La Ceja o a Medellín. Sí me acuerdo del bullying que les hicieron a los que llegaron a segundo bachillerato al liceo, porque eran las señoritas del seminario. Como yo ya llevaba un año en el liceo, ya totalmente desapercibido, no tenía esa marca y no me tocó ese bullying. Pero no, nunca se me ocurrió la carrera religiosa, no. Universidad Nacional, Ingeniería Agrónoma. Ingeniería Agronómica, esa es otra faceta muy interesante, porque de la promoción nuestra fuimos 61, tal vez 62 bachilleres, yo pienso que casi el 50% fuimos universitarios, pasamos a la universidad y logramos graduarnos. Sí, o sea, yo terminé, me fui para Medellín, me presenté a la Nacional y me presenté a la Antioquia. A la Nacional a hacer agronomía, porque me gustaban las fincas y toda la vida habíamos tenido fincas. Desde muy niño, mi papá era muy amigo de que leyéramos y él tenía una biblioteca muy buena. Entonces, juegos en la finca era con los cuadros de la naturaleza o con la flora sonzoneña de Joaquín Antonio Uribe. Y mi papá decía, mire, si me consiguen esta rama, yo les doy el premio. Entonces, uno era leyendo un nombre en latín, entonces era buscándola por las flores. Bueno, entonces, aparte de la agronomía me interesaba y me sonaba, pero tampoco tenía una vocación así que bárbara. Me presenté a Derecho en la Universidad de Antioquia y Agronomía en la Nacional. Pasé en ambas, cuando eso había la ventaja de que los estudiantes que salíamos del liceo teníamos todas las oportunidades, pues no era, o sea, era una muy buena educación, entonces no era tan difícil pasar a la universidad. Pasé en ambas y la decisión se tomó por la primera que abriera porque estaban en paro. Era la época de los grandes paros. Como cosa rara. Entonces, se abrió primero la Nacional y dije, ah, pues yo me matriculo en la Nacional y ahí vamos viendo. Me matriculé, me amañé cantidades. Yo digo que yo no me arrepiento de los tres años de paro que tuvimos. Eso no hay afán de uno salir graduado, pues la vida se va igual. Esa época la universidad era fantástica. A mí me decían paro y al otro día estaba en son son. Entonces, si estábamos viendo, por ejemplo, Botánica Taxonómica y había que hacer un herbario de 50 familias y teníamos dos meses de paro. Yo en esos dos meses me recorría tierras frías y calientes y llegaba al herbario que me ponía en el 5 muy bien puesto. Entonces, de verdad que no, no me, pues como que no me afectó. Y terminé la agronomía ya. El camino, uno a veces piensa, como qué es lo que quiero, pero la vida lo va llevando a uno como por otro lado. Entonces, la agronomía, cuando yo terminé, yo sí tenía muy claro que no quería ser empleado y que me quería volver para Sonzón. Que yo que me iba cayendo en Medellín, me ofrecieron trabajo en el IDEMA en Caucasia, me ofrecieron dictar unas claves en el Politécnico Jaime Isaza, acá David, pero le dije al decano, no, yo me vuelvo para Sonzón, allá tengo mucho que hacer. Al decano no le pareció, que eso es un disparate, que Sonzón no podía ir con un agrónomo. Le dije, pues si en dos añitos veo que estoy muy fregado, aquí vuelvo y usted me ayuda a conseguir un puestecito. Me vine para acá y empecé a trabajar con asistencias técnicas para los bancos de ese entonces, Banco de Colombia, Banco Cafetero y Caja Agraria. Entonces ahí empecé a conocer mucho parte de lo que era el Sonzón de ese entonces, a tratar de ayudarle a la gente a conseguir los créditos de fomento que estaba muy recién creado Finagro. Y ahí me fui yendo y resulté metido en el sistema financiero. Cuando menos pensé, bueno, antes me tocó, a ver, cuando yo llegué a Sonzón recién graduado, yo me metí en cuánto cuento había en este pueblo, Sociedad de Mejoras Públicas, me dijeron que por qué no me lanzaba para el Consejo Municipal cuando eso no había que lanzarse, cuando eso el doctor Daniel Franco y el doctor Roberto Carpó Álvarez decían quiénes iban en la lista. Entonces ellos dijeron, pongamos un doctorcito ahí a ver qué pasa. Entonces obviamente salí elegido concejal y entre sociedades mejoras públicas del Consejo, y como yo he trabajado de cuenta mía, pues me quedaba muy buen tiempo. Me tocó en el Consejo hacerle un debate a Cornari, que hacía tres o cuatro años estaba fundada, la ley ordenaba en Sonzón crear una oficina, la regional Páramo, y eso no se había hecho. Y todavía era una época en que botábamos las basuras al río Sonzón, la bolqueta llegaba a la represa, descargaba el furgón y allá iban a dar las basuras. Empezamos con ese debate y el presidente del Consejo, me acuerdo que era don Enrique Londoño en ese entonces, anapista, pero con una conciencia ecológica fantástica. O sea, él esa parte de la ecología como buen agricultor, él era receptivo a todo eso. Entonces le hicimos a Cornari un derecho a petición y un debate. Aquí viene el doctor José María Prada. A mí me tocó hablarle en términos de daño ecológico y de que el Páramo lo estaban acabando los carboneros y sacando embaraderas y todo eso. Y él quedó comprometido a que hacía el relleno sanitario. O sea, de esa sesión salió. Y el Consejo me nombró a mi delegado ante Cornari para hablar lo del relleno. Entonces, a mí me tocó al miércoles siguiente, eso fue un viernes, ir a Cornari a hablar del relleno sanitario. Me recibió el director administrativo, conversamos mucho rato. Después me dijo, pasemos donde Prada, pasamos donde Prada. Y me dijo, bueno, hombre, entonces, ¿qué más, León? ¿Cómo te parece? Y dijo, pues, doctor, yo creo que está bien. Y dijo, bueno, mira, entonces, te estoy nombrando, te estoy nombrando director de la regional de Cornari. Vamos a abrir Cornari en Sonsón. Te estoy nombrando director. Aquí está la resolución. Doctor Prada, es que yo no vine aquí a conseguir puestos, ni vine a nada de esto. Yo no... Me metí una jugada. Le estoy dando las herramientas, le estoy dando los elementos. Es para que haga lo que ustedes tanto dicen que necesitan allá. ¿Qué más quieren? Yo no puedo hacer milagros. Bueno, ¿qué más que más deje? Y le dije, bueno, doctor, empecemos. Entonces, me tocó llegar a abrir oficina de Cornari aquí y todo eso. Fue una experiencia muy interesante, cuatro años. En ese cuento empezamos a hablar del páramo de Sonsón. Compramos desde el consejo de Sonsón el nacimiento del río Sonsón, que eso era casi que un baldío. O baldío no, eso tenía dueño, pues no le importaba absolutamente a nadie. Allá en el nacimiento comían las vacas y la boñiga y todo eso. Y a través de don Enrique Londoño, como digo, movimos el cuento, cuatrocientos cincuenta mil pesos, costaron cuarenta y ocho hectáreas, una cosa así, a nombre del municipio. No les faltó sino sacarnos a piedra de Sonsón, porque brutos, ¿cómo dan ese mundo de plata por ese? Eso no vale nada. ¿Cómo pagan cuatrocientos cincuenta mil pesos? Mejor dicho, Odebrecht es una poca comparado con eso. Pero compramos los nacimientos del río Sonsón. Hoy tenemos agua, pues, también parte de eso. Empezamos a hacer conciencia de lo que era el páramo. Mucho problema, porque hubo gente que, que obviamente su estatus empezó a afectarse y que no podían sacar carbón y que les decomisaban la embaladera y todo eso. Pero la regional Sonsón, que se llamaba en ese entonces, pasó además de regional páramo. Y hoy en día es una de las grandes riquezas que tiene Sonsón, es el páramo. De manera que yo pienso que algo se hizo. Esa fue como la etapa de Cornaret. Empezó mucho con electrificación, con vías veredales, con los famosos pre-sers, los programas de intercambio de servicios para que la gente trabajara. Yo pienso que se hizo una buena labor. Yo cumplí mi ciclo. Llegó un momento en que la entidad resolvió ascenderme y trasladarme a Rionegro. Había mucha presión política en Sonsón de parte de cierta familia de cuyo nombre no quiero acordarme que tuvo una colección de alcaldes aquí. Y ellos necesitaban todos los puestos que existieran. Entonces obviamente yo estorbaba cantidades porque no tenía ninguna intención en encaminarles ni en asociarme con ellos. Bueno, Rafael, ¿y cómo hacía para como compaginar las dos cosas? Eso administrativo y también como esa vocación, digámoslo, de con la gente, de crear conciencia, que no fuera solo como una idea desde oficina mandar, sino como también como untarse de gente, escuchar, emprender como proyectos, trabajar como con ellos, que es también como su razón de ser, de unir ambas cosas. Sí, mira, una materia en la universidad que a mí me gustó cantidad es que se llama extensión agrícola. Y precisamente ese trabajo que empecé a hacer aquí cuando era freelance, cuando era independiente, era esa. O sea, yo me tenía que ir para las fincas de los campesinos a visitarlos, a verles, que era lo que estaban haciendo para poderles conseguir un préstamo, porque si no, no se los daban. La riqueza del campesino sonzoneño, eso es inigualable. Y las experiencias, uno aprende muchas cosas, porque yo les decía, mire, yo soy ingeniero agrograma, pues no vengo a enseñarles cómo van a sembrar sus papas, ni vengo a ponerles condiciones, que a veces es muy condición de los asistentes técnicos. Tiene que hacer el cerco de tres metros. Y el tipo decía, pero ¿para qué tres metros? Y aquí yo tengo, es un gato y no necesita más de 20 centímetros. Entonces no era eso. Y las técnicas, las preparaciones, todo eso era fantástico. Y uno aprendía cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo la primera visita que hice, me acuerdo que me fui con un señor para Guamal, a las dos y media de la tarde. Terminamos de hacer el recorrido por la finca, llegamos a la casa, que había que hacer unos planitos, firmar unos documentos, etc. Y el señor sacó una botella de aguardiente y nos fuimos a conversar y se hizo una aguardiente. Toma el aguardiente. No, yo no tomo. Yo le agradezco mucho, porque yo soy muy malo para el aguardiente y para subir esta falda ahora menos. Precisamente, bueno, yo me tomé un aguardiente tal vez, pero dije, esto está muy complicado. Para los dos días, tenía programada otra visita, aquí en Rolalito, el señor de la finca me dijo, mire, yo jornaleo, yo no puedo perder el día, yo necesito que hagamos esto temprano, ¿a qué horas nos podemos ir? Y le dije, no, pues clareando el día. A las cinco y media, a las cinco y media. Lo recojo en su casa, porque había que ir a caballo, él tenía que traer velo. Aquí me recogió, salimos a las cinco y media, subimos a Rolalito, un espectáculo del cañón del arma abierto, la luz, la naturaleza, esas caminadas a caballo son deliciosas, porque uno ve el árbol, el pájaro, la quebrada, el helecho. Llegamos a la puerta de la finca, me dijo, la finca es todo esto, si quiere la recorremos, o vamos primero a la casa. Le dije, no, recorrámosla y terminamos en la casa. Eso hicimos, a las siete y media, ocho estábamos en la casa, se viene la señora con el desayuno. Tremendo. No tengo que contárselo, ustedes deben tener la experiencia. Todo acaba de hacer, el quesito acaba de moler, los buñuelos acabados de freír, los huevos amarillos, el chocolate espumoso, bueno, una delicia de desayuno. A partir de ese día, todas las visitas de asistencia técnica eran a partir de las seis de la mañana. Porque un desayuno en Llanadas o en Roblalito o en Chaverras o en San Francisco o en los medios, eso es una cosa que no se consigue con plata, eso no se consigue por plata ninguna, porque si usted lo compra, no se lo dan tan bueno, pero si a usted se lo ofrecen, eso es una fantasía. Se ponen todo el cariño del mundo. Todo el cariño del mundo. Bueno, Juli, como el tiempo en televisión es muy corto, pero quisiera invitar al doctor Rafael Iván a que nos acompañe en otro programa de personajes y nos siga contando como todas esas historias y esas facetas que ha hecho parte en el municipio de Sonzón. Claro que si, Tati, dijimos que don Rafael nos deje a nosotros iniciados a los televidentes también para que nos siga contando de esa vida tan apasionante por Sonzón, por la cultura y por tantas cosas que en este segundo programa seguiremos hablando, don Rafael. Con el mayor de los gustos. Entonces, nos vemos el próximo sábado a las cinco por Sonzón TV. ¡Suscríbete al canal!